Parque Arauco es una multinacional de origen chileno cuya operación está concentrada en el sector inmobiliario en Chile, Perú y Colombia. Sus inversiones core son los centros comerciales, pero dentro de su portafolio tiene operaciones en oficinas, hotelería y recientemente un crecimiento hacia el uso de multifamily. Este proyecto nace de la necesidad que tenemos hoy en día de estar constantemente evolucionando con las tendencias y necesidades de nuestros clientes y de la digitalización de la experiencia que es hoy en día algo muy importante para todos en el negocio del retail. Este proyecto hace parte de la estrategia central de digitalización y omnicanalidad de Parque Arauco en todos sus activos. Este proyecto empezó de cero, en realidad hicimos un estudio de mercado, verificamos cómo se desarrollaba esta tecnología en los diferentes ámbitos y quisimos traerla a nuestros centros comerciales. De ahí estructuramos todo un modelo de negocio, un proyecto pues a través también de un aprovechamiento comercial y empezamos a hacer todo un proceso de licitación donde vinieron varios proveedores de los mismos medios de tecnología a presentar unas ofertas y unas propuestas innovadoras. Tuvimos un equipo interdisciplinario donde evaluamos no sólo el desempeño del proveedor sino también el desempeño de su tecnología. Nosotros escuchamos las necesidades del Parque de la Colina, revisamos cuál era la tecnología más adecuada y proporcionamos el modelo que cumplía y satisfacía esas necesidades como lo es algo que permita generar una curvatura enorme en Parque de la Colina en Bogotá y una tecnología o un producto adecuado para las condiciones ambientales en Bucaramanga que va a soportar sol directo. Este es un gran paso que ha formado parte de esa transformación digital porque a través de estas pantallas y de este proyecto desarrollado por el GECL encontramos cómo comunicarnos con nuestros clientes y locatarios a través de otros medios diferentes a los tradicionales. Consiste en una pantalla muy grande de más de 144 metros cuadrados de uso indoor en el tercer piso de Parque de la Colina en Bogotá. Tenemos una pantalla enorme también de tecnología outdoor en el Centro Comercial Caracolín Florida Blanca en Santander, una pantalla indoor también allí mismo en Florida Blanca y otra pantalla indoor en el Centro Comercial Arboleda en Pereira. El resultado que vemos hoy fue gracias a que integramos un equipo multidisciplinario que aborda este reto desde diferentes perspectivas. Diseño eléctrico, diseño estructural, infraestructura, hardware, software, administración de contenidos, desarrollo de software, comunicación y diseño. Para mí, los dos grandes beneficios tangibles que ha obtenido Parque Arauco hasta el momento son, primero, una importante mejora en la experiencia de nuestros clientes cuando visitan nuestros activos y, segundo, la digitalización de nuestros espacios publicitarios para poder ofrecer mayor flexibilidad y posicionamiento a nuestra estrategia de pauta. En cuanto a los beneficios para los visitantes, disfrutarán de un espacio que agrega valor a sus vidas, al compartir con sus acompañantes momentos únicos que traen sorpresa y alegría. Para el futuro continuaremos expandiendo y evolucionando nuestras operaciones de la mano de ecosistemas digitales que nos permitan conectar con nuestros clientes de todas las maneras posibles. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!